Tú, 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 tú te fuiste de aquí Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable siempre hay una razón Así es la vida, no se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo correcto Ahora entiendo que no es malo buscar un tiempo para el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir, lo siento El dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Sencillamente se esfumó Brindo en tu recuerdo Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que todo se terminó Me lloro a la luna llena Me lloro calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Que acabo de perder Felicidades a todos los autores y compositores A todos los músicos Arriba México Y arriba la música mexicana Orgullosamente del barrio de la Santa Un río para mi carnal Panqué Rifando en la guitarra Para todos los managers Todos los artistas Los quiero un chingo Y gracias a los fans por tenernos aquí Sin ustedes no fuéramos nada Muchas gracias Gracias Santa Muchas gracias Muchas muchas felicitaciones Por ti Y con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte Luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos mi rostro cansado Y no se ve con té Todo el día tomando tequila Soy del vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para la herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No se si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cuando se me baje la dosis que me anima Te daré un beso en la frente Te he despedida Te te quedé arrepentida y dormida Por ti Cuando se me baje la dosis que me anima Te daré un beso en la frente De despedida De despedida Que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor Eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo Calmaré esta sed Ángel Dile que me estoy muriendo Si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parte en estos lazos Mi corazón palpita aunque está hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Sin ti Saludos para mi carnal Nampa Básico hasta Colombia Palalca y para toda su gente Saludos para Norma Norma Eso Norma Norma mandó 100 dólares Y haya como 200 Y haga como 300 Mis ojos se notan Vida loca El humo flota Llego a la chota Yo vivo mi vida loca Tomando mota Mis ojos se notan Se volcan las tumbas Calles en penumbra Vidas como acundra Aquí se acostumbra Vivir de la mierda Solo recuerda Diosito lo aprueba Se volcan las tumbas Calles en penumbra Vidas como acundra Aquí se acostumbra Vivir de la mierda Tú solo recuerda Diosito lo aprueba En la mierda Canto pa' mi gente Pa' mi Dios y pa' los santos He visto la muerte Por eso no creo en espantos Tigres me protegen como a Tyson Las bebecitas dicen Que te doy el flow más malandro Abre que los puños fuerte Que toco salir a pegar por toda mi gente Si ya no perdí todo Que más da la muerte Escucho gente Esparmes vete Que esta pelea solo es mía Y va a salir amante Hey Started from the bottom Now we hear Como dice Drake Engañen al público Aquí sabemos que son fake Te presento el hombo que está fuera de la ley Antes de ser de Perú usaba spray Como mi camión Tengo a mi madre Si dejo que otra vez me pisen Porque ya traigo dos huevotes Pa' que me los dicen Cállense Vale verga lo que dicen Van a sentir el dolor de mis cicatrices Antes estaba confundido Antes estaba confundido Un poco triste y aturdido Prendo un canudo Prendo un canudo y la pista La destrozo en minutos Shorty A.K.A. El causante de tu luto Astuto perro de guerra Por eso busco a las perras Soy amante del buen vino Y de los culos de mi tierra Fanático del humo verde Y el polvo blanco Juntas en mi cama Y billetes dentro del banco Vida loca El humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota Ni su eco se nota Vida loca El humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota Ni su eco se nota Habla de me si no traes nada Yo estoy firme con mi clan Lo hago porque se me da Fuera suena puro black Sigo con el mismo plan Apuntan pero no le dan En la calle soy un crack Vamos a ver como nos va Radiezo con gente inteligente Pa' que lo sepa Que paso conmigo No se meta Neta Estamos bien saijos de la maceta Mundo con puros pelones En la camioneta Checa Aquellos que me envidian Que Dios los bendiga Yo vivo tranquilo Pero el de arriba castiga El policía me vigila Cuando ando bien pila A mi me respeta Llévatela tranquila Tengo el toque No me acuerdo Que no me vas a contar Cuando me almoque Llevo con el bloque Con lo que hizo a ma homie Pero no pierdo el enfoque Si no se bronque Que mis soldados Brincan sin pensar el porqué Con sus de plástico Es mejor que yo Ya ven esa primera ronda Caigo, pelaré por repica Hasta que la vida Ya no me responda Mis propias reglas Y mis normas Cayéndome a coñazo Hasta con mi propia sombra Siempre preparado Un post-line inesperado De esos que te voltean En público y en jurado El último amigo De una fea me he salvado Hasta ahora sigo invicto Y todavía no me han tumbado La juventud es gorda Y la vejeje larga Se porían la derrota Debes que una vaina marca Tú ya habéis sido un tipo De su camisa con manga Pero si llego a viejo No soportaría la carga Recuerdo que una vez Cuando estaba en el liceo Si un manual de vida Que de rega en cuando leo Hablaba de grado a mi Luego conseguí un empleo Pero la parte donde soy feliz Nunca la veo Vida loca El humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota Ni su ojo se nota Vida loca El humo flota El dedo a la chota Yo vivo mi vida loca Fumando mota Ni su ojo se nota Rhythmical test ¡Suscríbete! 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 Me escapa el muñeco, flaco pero nunca hueco Todos los que me tiran me tienen el huevo seco Sueno en catarreco, peco pa' arriba, nunca pa' llego Me aviento a puro buen pase que hasta me parezco al nego Llevo cada movimiento del pinche contrario La rima que yo tengo no se le guatea de a diario Muchos me tiran pero no son adversarios Yo suelto rimas como balas, un sicario Pum pum, directo a tu chompa Suena el paco pum pum, rebotan las pompas Yo ya no les marco, me las consiguió un compa No me cague el palo que le revientan la troca Debo hacerme, no nada más que saber mi nombre Ubicarme, no nada más porque sepas donde hablarme La neta cualquiera yo les quito Sus rayos son de mis dientes para afuera Pero bueno, aquí está el más odiado de Tampuerco Quiere fumar conmigo y lo dejamos para luego Ya estoy más desconfiado por gente como ustedes Se me enferman de corro porque quieren lo que tienes Unos quieren que hasta que los empedes Hasta foto está pa' publicar en sus redes Otros usan gafas porque la escala que brille Casi ya ni salgo que la envidia me persigue Dejé de ser borracho para que todo me cuadre Hay algo que me hace que de la cama me pare Un día yo le dije a mi madre y a mi padre Que el día que tuvieron cuerpo es porque todos los padres Problemas con la policía Es un infierno de noche y de día El vecindario está caliente y la noche está fría Mercancía se mueve en la yeca así como mis rolas Ojos rojos, boca seca, yo no las busco, vienen sola Envuelta en una sábana, te prendo y me relajo Cada que estoy contigo siento como que viajo De hierba traigo un guajo, estamos volando bajo Moriré de guerrero, no le corro, no me rajo Cuando quieras caile, tu ya sabes donde Vamos para el baile, esta noche en mi bloque Somos de la calle, pa' que no me provoque Y si nada me debe, entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe, con mi barrio hasta la tumba La pistola retumba en el callejón que no alumbra Hip Hop en mi ADN, a mi nadie me tumba Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra Mi madre a mi fotografía le prende una vela Yo quiero más dinero y que no vuelva a faltar cena Nunca camino solo, siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones y música en mis venas Somos la Santa Carnal Es el Chetillo, se allá la va Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien chitón si las sirenas cantan Yo no bajo el guamón Es el Chetillo, se la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien chitón si las sirenas cantan Yo no bajo el guamón Me trucha con el ponedero Cuidándose del flacón Me dicen que yo no puedo fumar Que anda la chota y me van a atorar Pero me vale ver que voy a fumar Porque la vida se hizo pa' disfrutar Saca canal y vamos a forjar Yo los invito, vamos a volar Si viene la chota aquí no pasa nada Yo le brinco y los mando a la chingada En el pinche barrio estamos bien buscados Porque siempre andamos bien fumigados Saquen el bachón y al tiro del tracón Con la Santa Fe Clan desde Nuevo León Andan de cagapalos Dale, no quieren que prenda el gallo En el barrio no tachan de marihuana Nos miran con miedo porque somos malos Todo tumbado y rapado del coco Pero como quieran les sigo de loco Todo tumbado y rapado del coco Pero como quieran les sigo de loco Nadie se va a comparar Con esta vida que suelo llevar Abro mis alas pa' poder volar Vivo en sueños hecho realidad Corriendo entre callejones de placón Llevo hasta el suelo, tumba el pantalón Ojos bien rojos aquí en Nuevo León Sube el al bajo, retumba el cantón Si viene la placa aquí me voy a rifar Yo brinco aquí por los míos Y nadie nos va a parar Saco el zig zag para olvidar Vuelo en yepac, uso snapback Saca la chora para fumar El tiempo muy lento se va Tira el placón, también rocón Viene la jura, llegó el descontrol Anda cabrón, nada más chitón Por mi barrio demanda el panteón La Metroplex, la Santa Fe Aquí no entra la ley La vivo grey, no soy 6-6 Amo mi vida, me gusta aprender Se escuchan torretas en mis banquetas Yo la forjo y la rolo a la derecha Si nos ponen dedo me vale verga Asustados por mi bandera A mi nadie me para, yo sigo prendiendo pipa No le juego al bravo que la raza está prendida Siempre alterado, bien demagrao Con los ojos y el tramo bien tumbado Donde quiera el respeto bien ganado Le quito los cocos y ando bien fumado Tatuado y pelón, malo no soy Nada más tranquilo porque si la caga Se prende mi santa con nuevo león Si me ves en el callejón Otra vez quemando el glom La fumo porque es vitamina THC Que ocupa mi pulmón Sigo con mis perros, todos delguero Nadie se abre cuando caen los puergos Pues es mi terreno, que pues culero Bienvenidos al infierno Bienvenidos al infierno Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien chidón si las sirenas cantan Yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del placón Si la rolo con olor por todo el callejón Si siente algún temor, nada más Bien chidón si las sirenas cantan Yo no bajo el guamón Lucha con el ponededo cuidándose del placón Hasta arriba, hasta arriba Lucha con el ponededo cuidándose del placón Y todo lo que es una tira Es una tira que es una tira Siempre sabe que te voy a ir Todos si tenemos palpación Abro el mejor lo que es que la vida me lida Es el un interés de la tira Y la que no nos olvida Todos si tenemos palpación Abro el mejor es que yo Ojo, ya veo y lo medio de por ti Hay tanto rato en la voladera Y todo el dolor Me he convertido en un miedo A la cosa y caminan Y las coseras se la predo Y vos, siempre aquí con razón Te llevo a que me pase en el fondo Yo pueda perderle Y todo el dolor Yo creo que no tengo que lo siento Me he dominado para el delito A que pueda llenar parte Código Somos los fondos del negocio Juro que antes de mi velorio Seremos millonarios del barrio de los socios Somos los fondos del negocio Juro que antes de mi velorio Seremos millonarios del barrio de los socios Hoy se los amigas me lo esperan Déjame esconderse Juro que antes de mi velorio 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 La mentira, no es por mí que es mentira, que me protege de la vida, cuando siguen mal, pasión, patro, de verdad no te vayas en la vida. La mentira, no te vayas en la vida, que las vidas no son de tu vida, cuando siguen mal, pasión, patro, de verdad no te vayas en la vida. La mentira, 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 no te vayas en la vida. Tú me provocas, que bese tu boca, yo te vuelvo loca, un día me toca, por eso me la paso chido con toda mi flota Saca la roca, marihuana y coca, de rol en la troca, una fumada tras otra, aquí ni se para la chota De Guanajuato pa' Monterrey, si como la ves, somos la ley, yo quiero alcohol y mamerillé con dinero sin me El mismo chico es regulado, de noche y de día, para mi mamá mucha alegría Yo no he cambiado, sigo en la mía, antes ni agua y ahora sangría, sacando los pines con cabeza fría, espero que nunca me falte comida Calor en la cima, mi alma está fría, mi alma está fría Hielo, tonto mordirte el anzuelo, dime si quieres un duelo, te dejo pegada en el suelo ¿Quieres volver? Fuck, no, no quiero ni velo ni nada que ver Y la verdad lo jodiste, también criticaste, el pecado termina tener Eres tan tonto, soy un guía de diez, como un niño jugando que treba Yo soy tu sardama, me convertí en rey, la clave del guero, tu cuno y yo siempre Cuida tus bocas, inteligente, si me tiras te quedas sin dientes Búscame dos de aguardientes, soy tu cliente frecuencia, tu rato avanza como tu wey No quería hacerlo, pero está bien, sin buscar nada, todo lo encontré Invita a tu novia en la hora del día, no duele, si pica y si pica, todo bien Hoy me porto mal otra vez, no llames al fondo, ya lo apagué, no llames al fondo Vamos con ti Cara cortada, es cacate, cara cortada como escarce Venimos por todo como el 23, venimos de abajo a representarme Los dueños del bloque, aquí no hay pope, ponemos tu pinchechón pa' que bote Mueve ese culo, saca otro bote, saca las clonas pa' que rebote Motofelón, no soy panochón, vámonos Ricky sobre la misión Lo único seguro será el panteón, crecí en el barrio de la perdición Código rojo, no entres en presión, esto es producto de mi callejón Lo tuyo está muerto, se va pa'l cajón, me quedé bien cuarto, me fui en un avión No entres en pánico, si ve la policía Ando en el vuelo todo el día No entres en pánico, si ve la policía Ando en el vuelo todo el día De noche y de día, para mi mamá mucha alegría Yo no he cambiado, sigo en la mía, antes ni agua y ahora sacría Cerrando los pines con cabeza fría, espero que nunca me falte comida Calor en la cima, mi alma está fría, mi alma está fría Hielo, tonto mordírtelo en suelo Dime si quieres un duelo, te tengo pegada en el suelo Esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas Bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Tus ojos están llenos de tristeza Solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio Otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo Por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia Camina conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia Perdiendo la paciencia Siento tu presencia Tú eres mi anestesia Este dolor que me está matando Donde quedó mi suerte Siento que me ha abandonado Ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir porque Esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció Tus lunares son como estrellas Déjate canto mientras me besas Bajo la luna llena mientras cantan las sirenas Mis ojos están llenos de tristeza Solo quería salir de la pobreza Camina solitaria por el barrio Otro velorio, otro rosario Tú eres mala y yo soy malo Por eso nos llevamos y nos tocamos Tú y yo somos una coincidencia Camina conmigo en la misma frecuencia En estado de emergencia Perdiendo la paciencia Siento tu presencia Tú eres mi anestesia Este dolor que me está matando Donde quedó mi suerte Siento que me ha abandonado Ella es muy fría que me tiene congelado No llegaré a dormir Porque esta noche me iré con ella Me tomó de la mano y me acarició Y ahora voy tras su huella El miedo a ti desapareció Me iré con ella Mis heridas acarició Botella tras botella El dolor ya desapareció ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda María María Pedro! ¡Oh, oh, oh! 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 Como hay estrenos tus caricias Y ver tu sorrisas No se me olvida Eran las veces que me sentías Ahora solamente te miro en fotografía De nada es para siempre Yo ya lo sabía Golpe de la guía Tante la ferida Voy con un loco Bostando salida Que amaneces tomándote vida Con un sol y fe de la vida Ya te va de vida Voy con un loco Bostando salida Que amaneces tomándote vida Dices que amaneces tomándote vida Dices que amaneces que aquí no es otro Mírame aquí en la cantina porque yo me loco Mírame aquí en la cantina porque yo me loco Mírame aquí en la cantina porque yo me loco Mírame aquí en la cantina porque yo me loco Que herencia de las 거 minas que no vale Quiero ayudar 45 008 Wow, 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 wow. Y cuando te entiendo en libertad conmigo Hace años no sé que alguien quiera estar contigo A mí me sé que estoy viviendo en un partido Y el rey a los borrachos, el rey a los 50, el amor Y el rey a los borrachos, el rey a los 50, el rey a los 40, 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 el rey a los 40 Y el rey a los 40, 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 el rey a los Soy de Guanajuato y mi respeto a los patrones Soy del hipero barrio de los meros callejones La vez son los de sinofis, los retornamos sin llores Rufas, armas largas, cortas, con puros pelones Mi vieja es quien la salga, como gente que trabaja Ando presumiendo, pero me sobra la lana Voy por lo que me hace falta, nadie muestra y se espalda Me gusta la calle, mujeres y marihuana Cuando haya flores de niño, yo también sufrí pobreza Mi padre siempre cambiando, pa' que no marte nada en la mesa Todo cambió, ahora tengo mi propia empresa Me gusta la calle, mujeres y marajos de pieza Y arriba por ella, y arriba por ella Y arriba por ella Y arriba por ella Y arriba por ella Suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.